Soy el pariente más cercano de Lord Corlys, su propia sangre. La verdadera e implacable sangre de la casa Velaryon corre por mis venas. Como lo hace por la de mis hijos, los frutos de Eleno Velaryon. Si le importa tanto la sangre de su casa, Sir Baymond, no sería tan atrevido de suplantar a su legítimo heredero. Usted solo habla por sí mismo y por su propia ambición. Podrá hacer su propia petición, Princesa Rhaenyra. Dele Sir Baymond la cortesía de ser escuchado. ¿Qué sabe de la sangre Velaryon, princesa? Me cortaría las venas y se la mostraría. Y aún así no podría reconocerla. Esto es sobre el futuro y la sobrevivencia de mi casa, no la suya. Este es un asunto de sangre, no de ambición. Yo pongo la continuación de la sobrevivencia de mi casa y mi linaje por encima de todo. Humildemente me propongo como sucesor de mi hermano, el señor de Driftmark y señor de las mareas. Si voy a seguir con esta farsa, con una respuesta, empezaré por recordarle a la corta que hace casi 20 años en este... El rey Viserys Targaryen. Primero con el nombre. Rey de los Andals, de los Rhoynar, y los primeros hombres. Me sentaré en el trono hoy, majestad. No entiendo por qué peticiones son escuchadas sobre una sucesión acordada por la única presente que podría ofrecer algún conocimiento sobre los deseos de Lord Gorris. Es la princesa Rhaenys. Así es, majestad. Siempre ha sido deseo de mi esposo que Driftmark sea heredado de Sirleno, a su legítimo hijo, Lucerys Velaryon. Su mente nunca ha cambiado, como tampoco me apoyo hacia él. De hecho, la princesa Rhaenyra recién me informó de su deseo de casar a sus hijos, Jace y Luke, con las nietas de Lord Gorliss. Una propuesta con la que estoy efusivamente de acuerdo. Bueno, por lo tanto, afirmo al príncipe Lucerys de la casa Velaryon como heredero de Driftmark, trono de Driftwood y próximo señor de las mareas. Usted rompió la ley y siglos de tradición al instaurar a su hija como heredera. Y ahora se atreve a decirme quién se merece heredar el apellido Velaryon. No, no voy a permitirlo. ¡Él! No es un verdadero Velaryon. Y ciertamente, no un sobrino mío. Vayan a su recámara, ya ha dicho suficiente. Lucerys es mi nieto legítimo. Usted no es más que un segundo hijo de Driftmark. Usted puede llevar su casa como a usted le plazca, pero no decidirá el futuro de la mía. Mi casa sobrevivió la perdición y mil tribulaciones posteriores. y por todos los dioses. No veré que termine por culpa de este. Dígalo. Sus hijos son bastardos. y ella es una golfa. Yo tendré su lengua por uso. Puede quedarse con su lengua. ¡Desármenlo! No es necesario. ¡Suscríbete!